¿Qué tal? Bienvenido una vez más a esta, tu clase de habilidades tecnológicas y el día de hoy vamos a estar viendo una clase que me encanta muchísimo porque vamos a estar platicando acerca de las listas en Word y este tema de las listas en Word yo creo que es algo súper importante algo que todo mundo debe de saber de hecho por eso me apasiona esta clase porque vamos a tratar de uno de mis temas preferidos de Word te platico cuáles son uno ya lo vimos, es la edición de las letras otro es este, las listas y otro que también me encanta es el de las tablas pero bueno, vamos, vamos poco a poco vamos conociendo nuestra herramienta que es Word para crear pues estos textos y hoy vamos a ver profundamente cómo podemos crear nuestras listas listas con viñetas y yo sé que a lo mejor ahorita que acabo de decir por ejemplo la palabra viñetas y la palabra listas estás así de ¿a qué te estás refiriendo? pero no te preocupes todo eso lo vamos a ir develando a lo largo de nuestra clase lo vamos a ir conociendo así que bueno antes de comenzar sé bienvenido una vez más a tu clase de habilidades tecnológicas espero hayas tenido no un buen fin de semana un excelente fin de semana como también lo tuve yo y bueno te mando un saludo muy fuerte y un saludo cordial a tu familia como te comenté antes vamos a checar nuestra agenda del día para que veas los detalles de esta clase número uno vamos a repasar la edición del texto esto quiere decir que vamos a ver vamos a hacer un repaso de las negritas de la cursiva del subrayado del color de la letra y el remarcado de la letra todo eso lo vamos a repasar oiga pero por qué lo repasamos bueno lo repasamos porque las cosas que no se practican se olvidan así que para que no se nos olvide vamos a repasar esa parte siguiente punto importante vamos a hacer uso de las listas pero antes de eso pues es muy importante que conozcamos que son las listas para que utilizamos las listas y de eso también va a estarse tratando esta clase pero bueno al final de la clase ya con todo esto listo culminaremos creando una maravillosa y hermosa lista te aseguro que te va a quedar esa lista impresionante va a quedar muy muy bien y ya vas a empezar a entender cuando utilizo una lista ok bueno esto esto que voy a decir es importante para un adulto que pueda estar cerca de ti un adulto que te acompañe durante las clases que te esté apoyando durante las clases lo que voy a decir a continuación es sumamente importante recuerden que estamos utilizando la app de Word si bien es posible hacer todas las actividades que vamos a realizar el día de hoy en una computadora y lo puedes hacer en una computadora está bien yo me voy a enfocar en un dispositivo móvil y el día de hoy me voy a enfocar en el dispositivo móvil que es un celular para escribir y editar en Word ok esto mismo que voy a hacer obviamente se va a poder hacer en una tableta es decir voy a utilizar en esta clase como en las anteriores el app de Word para poder trabajar y esto es muy importante porque lo que vamos a tratar de emular va a ser la clase como si la tuviéramos en nuestro salón en un día normal ¿si? es decir los chicos estarían con una tableta y sobre la tableta trabajarían la aplicación de Word les recuerdo que la aplicación de escritorio los chicos lo ven en primer año de primaria ellos empiezan a trabajar sus palabras frases cortas y hacen muchas cosas increíbles con Word en primero de primaria entonces un poco de paciencia pero si están utilizando la aplicación en su computadora o laptop bueno no la dejen de usar utilícenla pero muchas de las especificaciones que van a ver en esta clase va a ser básicamente para un dispositivo móvil entonces si todavía no han instalado Word en un dispositivo móvil recuerden que lo pueden hacer y que es completamente gratuito es gratis lo único que necesitas tener es un celular o una tableta o un iPad un iPhone ¿si? y tener sistema operativo bueno obviamente un sistema operativo de Mac o tener Android ¿ok? la aplicación de Word cuando se instala lo único que nos va a pedir es una cuenta de correo de Outlook o de Hotmail la cual es completamente gratuita entonces en realidad no tiene ningún costo utilizarla ¿si? vale la pena para que los chicos tengan una un acercamiento lo más parecido al salón de clases bueno ya habiendo dicho todo esto chicos pues empecemos ¿qué les parece? vamos a iniciar bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a iniciar nuestra app de Word ¿ok? yo por aquí tengo un celular que voy a ocupar para retransmitirlo en mi pantalla y ustedes puedan ver el app funcionando ¿ok? de mi momento aquí está entonces vamos a hacerlo ¿ok? de hecho ya está transmitiendo ahora que estoy viendo ¿ok? voy a salirme de aquí y voy a ir para acá y voy a abrir Word ¿ok? en este momento tengo Word ya aquí abierto pero bueno voy a crear un nuevo documento para iniciar para crear el nuevo documento en la parte superior tengo aquí este símbolo de más ¿ok? lo único que tengo que hacer es presionar el símbolo de más y me voy a mandar la siguiente ventana donde voy a poder ver lo que se llama documento en blanco eso es lo que queremos crear hoy queremos crear un documento que esté en blanco ¿ok? entonces voy a tocar documento en blanco acá está y como puedes ver se está creando aquí mi documento bien ahí ya está listo como puedes observar en la parte inferior nos está mostrando teclas etcétera aquí yo veo este los controles ¿sí? los botones a los cuales tenemos acceso para poder trabajar aquí los tenemos ¿ok? bueno vamos a comenzar dejemos ahí cercióate de tener la aplicación dejémosla ahí un momento y voy a avanzar y sí lo que estás viendo en este momento es nada menos y nada más que una deliciosa pizza si ese alimento que prácticamente fue creado por los dioses o que Dios creó en la tierra y que inspiró a un hombre ese manjar de manjares delicia de delicias que se comparten partidos de fútbol fútbol americano en tardes de fiestas infantiles y que ahora hasta en el cine nos podemos comer una rebanada o bueno en la casa a lo mejor preparan una o piden una es la pizza la pizza es una comida que se ha vuelto universal lo que quiere decir que en todas partes del mundo comen pizza pero como no van a comerla si en general es deliciosa ese pan que puede ser crujiente o esponjado ese queso que cuando tiene la rebanada así como la que te estoy mostrando tiene la rebanada y le haces así y la y todo el queso se estira no 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 que cosa más deliciosa a veces tiene jamón a veces tiene salami a veces tiene carnes de otro tipo puede ser vegetariana puede tener más de un queso puede tener borde este grande puede ser el borde relleno no 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 la pizza es uno de esos alimentos súper deliciosos y puede ser bastante nutritiva dependiendo de los ingredientes que le ponga la pizza depende de con que arme la pizza puede ser algo que sea bastante bastante nutritivo ok la pizza es una comida deliciosa desgraciadamente se ha vuelto un alimento relacionado con comida rápida si con ciertos ingredientes etc pero una pizza puede incluso hacerse con todos los ingredientes naturales y puede incluso este ser como decía hace un rato bastante bastante nutritiva ok pero te has de estar preguntando igual que yo pequeño buscador del conocimiento al igual que un servidor buscador del conocimiento en donde nació la pizza bueno yo me he tomado un momento antes de la clase porque yo también tenía esta duda cuando comencé a armar la clase dije bueno lo vamos a hacer sobre pizza eso es parte de la sorpresa de esta clase pero me comencé a preguntar y de donde viene la pizza de donde es que ha venido a este mundo bueno la pizza antecedentes antiguos de la pizza están en persia y en grecia que son dos países que se encuentran muy cerca de europa pero bueno vamos a lo que propiamente es la pizza lo más cercana a lo que lo conocemos no hay elementos que con el tiempo se transformaron en la pizza y el lugar del mundo que nos interesa ver el día de hoy es este que tengo aquí marcado de color rojo este lugar es Italia ok aquí en la parte inferior hay un pequeño mapamundi no se alcanza a verlo y nos marca aquí un cuadro rojo de hecho le estoy poniendo ahorita una flechita un poquito chueca pero ahí está la flechita ahí ese es el continente europeo la zona donde se encuentra Italia nosotros estamos en el continente americano esto que estoy en este momento encerrando dentro de un círculo ese es el continente americano y nosotros vivimos en México México se encuentra más o menos por ahí ese es nuestro país entonces Italia se encuentra muy lejos de aquí está bastante retirado se encuentra en un continente completamente distinto al nuestro ok más allá del mar se encuentra el continente europeo y ahí es donde tenemos este lugar increíble llamado Italia ok si alguna vez has comido espagueti ah bueno pues eso es de Italia o este o ciertos productos como otros tipos de 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 masas que son convertidas en en fettuccine y cosas de ese tipo ok pero lo que hoy nos interesa es la exacto la pizza ok la pizza la pizza en Italia que dicen es que de ahí muy probablemente se hizo popular la pizza no necesariamente que ahí nació pero si que obtuvo mucha popularidad y que hoy en día es un lugar importante en pizza es la ciudad de Nápoles en la ciudad de Nápoles se prepara la pizza y de ahí brincó hacia el resto del mundo ok esta imagen que te estoy compartiendo en este momento es una pizzería un restaurante nampolitano y vemos varias cosas interesantes tenemos aquí una pizza que acaba de ser producida fíjate el color del tomate en su salsa tiene una parte ligeramente quemadita si no es una pizza como ahorita estamos acostumbrados que tiene que ser un círculo perfecto ni siquiera son un círculo perfecto ok y como ingredientes como podemos observar tiene solamente dos ingredientes que es la salsa de tomate y el queso wow y esa es la pizza y bueno y arriba pues le ponen otras cosas es cierto pero bueno esa es la pizza que estamos viendo aquí esa es una pizza pues napolitana vaya que hermosa es no es cierto y que antojable te imaginas como sabe esa pizza con un horno que tiene madera y que esa madera se esta quemando y le esta dando sabor a la pizza déjame decirte que yo ya estoy asi de yo creo que despues de esta clase voy a tener que comer una pizza pero bueno eso ya es otra historia esta es una pizza damas y caballeros napolitana ven lo que lo sencilla que es aqui no hay este cuestiones como pizza hawaiana y ese tipo ojo que yo no estoy diciendo que no comamos pizza hawaiana la pizza hawaiana tiene su encanto tiene es como la pizza mexicana no que pica tiene su encanto no esta mal esta bien pero esto es una pizza napolitana como pueden observar es bastante 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 sencilla ok unas hojitas ahi de albahaca pequeños detallitos listo pero quiero que veas como alrededor la corteza de la pizza esta hasta como ligeramente quemadita que rico y delicioso bueno hace mucho tiempo de Europa emigro muchas personas hacia Estados Unidos y en emigrar significa que me cambie de país que cambie mi lugar donde vivo que deje mi casa por irme a otro lugar muy lejos para construir en este lugar lejano mi casa y eso le pasó a mucha gente en Italia mucha gente en Italia dejó su hogar dejó su casa se marcharon y se fueron a Estados Unidos ok y muchos de estos italianos que cosa llegaron hasta la ciudad de Nueva York ok y se empezaron a establecer en la ciudad de Nueva York y bueno pues como te puedes imaginar yo soy de aquí de Puerto Veracruz entonces por ejemplo aquí tenemos lo que son las picadas las gordas este tenemos lo que son los tamales veracruzanos y cosas de ese tipo ok bueno pues muy probablemente si fuera a vivir a otro lugar como Nueva York y tuviera la posibilidad pues claro haría aunque estuviera ya ese tipo de alimentos es decir muy probablemente buscaría ya la manera de poderme hacer una este una empanada o hacerme una peniscada una picada y comérmela ya ¿no? pues eso sucedió con ellos ellos se migran y pues se llevan sus recetas de cocina ¿cómo ves? se llevan las recetas de cocina y empiezan a hacer su comida en Estados Unidos obviamente que entre toda esa cocina pues estaban estas pizzas napolitanas y entonces te estoy presentando una imagen antigua porque el restaurante ya no está aquí pero esta es una imagen antigua del restaurante Rudy's Rudy's en Nueva York es uno de los restaurantes más conocidos por su excelente pizza ¿ok? esta fotografía era del restaurante en el lugar original donde estaban pero bueno ahorita que yo sepa se movió del lugar pero bueno esto fue creado por unos italianos que trajeron su comida ¿ok? vemos ahí calzone pasta mini pie rolls entre otras cosas y ahí pues la mejor dice Rudy's el mejor lugar para comer pizza entonces la gente en Estados Unidos comenzó a comer pues la pizza que habían traído estos italianos y los italianos pues estaban buscando una manera de vivir ¿no? entonces lo que se les ocurrió a algunos de ellos fue pongamos un restaurante el restaurante entonces ellos empezaron a poner sus restaurantes con comida italiana y pues a la gente que vivía allá le gustó y a los italianos pues les encantaba porque iban y se sentaban en un restaurante donde comían comida que les recordaba su hogar de hecho si vamos a Estados Unidos encontraremos restaurantes de comida mexicana porque hay gente mexicana que vive allá que pues le gustaría volver a probar esos sabores con el paso del tiempo al pasar los años comenzó un tipo de restaurante en Estados Unidos que es el restaurante de comida rápida ¿ok? entonces esto es importante entender cuando empieza la pizza la pizza no era una una cosa así de pasa y entonces hot ready llegas y te la doy no había nada de hot ready ni cosas esas las personas en ese momento preparaban todo hacían la pizza era una pizza fresca bueno con el advenimiento de la comida rápida que empezó por ejemplo con hamburguesas papas fritas y no estoy diciendo que las hamburguesas están feas me encanta también comer hamburguesas sino que simplemente la gente empezó a buscar la manera de hacer que estos alimentos pudieran ser entregados lo más rápidamente posible a las personas que tenían hambre así como nosotros o sea de esos días que tú dices no es que yo quiero comer tengo mucha hambre tengo hambre es que vienes con unas gancias de comer bueno y de ahí se transformó la pizza a un concepto de comida rápida pero oh si gracias a la pizza de concepto de comida rápida es que la idea de la pizza comenzó a llegar a todas partes del mundo porque dominos pizza por decir solamente algunos logró hacer algo increíble que era en aquella época un teléfono como el que estás viendo agarraba la gente ese tipo de teléfonos notas como es medio raro y grande bueno la gente utilizaba así esos aparatos marcaba y le pedían por teléfono a la pizzería que mandara una pizza oh bueno en la actualidad no se hace ya tanto eso si se puede todavía usar el celular para pedir una pizza pero ahora muchas veces puedes pedir tu pizza por el app pides ahí como la quiere los ingredientes o por la página web puedes pedirla ingredientes y todo y te la llevan a tu casa eso es lo que ahora hace dominos pizza pero en aquella época la gente hablaba por teléfono increíble bueno este concepto migró a muchos tipos de restaurantes de pizza que llegaron a todas partes del mundo inclusive a México pues yo ya estoy algo trajetiado con el tiempo y me acuerdo de algunos primeros restaurantes que empezaron a abrirse por todos lados de dominos pizza y esta pizzería que te estoy mostrando también que empezaron a llegar a México y ya veías uno y luego veías otro y luego veías otro y la gente de México le empezó a gustar la pizza y la gente se empezó a interesar por la receta de la pizza y cómo hacer la pizza y comenzó la gente ya a hacer después de investigar a hacer sus propias pizzas sus propias ideas de sus pizzas y eso está increíble ¿sí? porque entonces la pizza se empezó a convertir en algo que es parte de nuestra cultura ok no te estoy diciendo que no compremos una pizza de dominos pizza que a mí me gusta si la compro me gusta la pizza pero no hay nada como una pizza pues al final de cuentas hecha por uno o en un restaurante donde sea pues lo más natural lo más original posible con lo original no quiero decir que sea italiano porque para comer una pizza italiana hay que ir a Italia en realidad ¿no? porque allá están los ingredientes aquí en México los ingredientes le dan otro saborcito a la pizza pero digo lo más original en el sentido de que todos los ingredientes son originales no están conservados durante muchísimo tiempo o con un proceso para que especial para que no se echen a perder y esas cosas lo que sucedió es que en la actualidad por ejemplo aquí en Veracruz tenemos este muchos establecimientos donde puedes ir a comer una pizza muy fresquita muy deliciosa muy sabrosa muy rica y que en este momento bueno si quisieras podrías utilizar una aplicación en línea y te la podrían llevar a tu casa esas son increíbles bueno y también pues la de Domino's Pizza no está nada mal pero el día de hoy voy a platicarte como se podría hacer una pizza una pizza de sartén en tu casa solo es una idea si no estoy diciendo que al final de esta clase vayas y hagas la pizza pero si en tu casa dicen oye suena bien la idea vamos a ver los ingredientes y todo e intentemoslo hacer voy a dar aquí algunos tips y cuestiones de como harías una pizza te interesa te interesa saber como hacer tu propia pizza bueno no cortes el video porque lo vamos a ver ahora bueno una pizza de sartén esto es importante porque no vas a necesitar de un horno y vas a poder participar un poco más del proceso de creación de la pizza la idea sería esa que tu puedas participar básicamente este es el proceso elemental de la pizza número uno pues sería hacer la masa si con la masa esa masa se estiraría si se pondría en un recipiente en ese recipiente pondríamos un poquito de la salsa como te estoy mostrando le echaríamos los ingredientes que quisiéramos y después de eso la taparíamos y después de aproximadamente unos 15 20 minutos a fuego lento quedaría una pizza ese es el concepto más básico de cómo hacer la pizza de sartén lo más básico pero obviamente aquí vienen varias dudas hablemos en este momento acerca de esas dudas ok que necesitaría para hacer una unas dos pizzas más o menos de sartén quizás me salgan más porque los sarténes no son muy grandes como una pizza normal si no son más chicos los sarténes salen más pizzas bueno además se necesita harina aquí tengo harina de fuerza un cierto tipo de harina de cuatro ceros pero puedes usar la harina que tú quieras necesitas harina van a necesitar un poco de sal aceite aceite de oliva eso es importante pero si en dado caso no tuvieras aceite de oliva bueno puedes usar el aceite de cocina que hay en tu casa necesitas agua y levadura mira de estos ingredientes es muy probable que solo te falte la levadura y quizás la harina porque sal debe de haber aceite debe de haber en tu casa y obviamente agua debe de haber en tu casa entonces ya vamos por menos de todos los ingredientes para que tú puedas hacer la masa muy probablemente solo tengas que conseguir la levadura cuando hablo de levadura estoy hablando de este que estoy poniendo ahorita aquí esa es la levadura y tendrías que conseguir la harina que es esta que le estoy poniendo aquí la flecha ya anotaste ya estás listo ok eso es lo que necesitarías dos el proceso es bastante simple bueno para activar la levadura puedes hacerla puedes hacer lo siguiente puedes en un recipiente vas a poner tu levadura colocas la levadura y le vas a poner un poco algunos le ponen leche al tiempo o agua si no tienes leche puedes poner agua pero el agua debe de estar no hirviendo no así caliente caliente sino no puede estar fría ok para que se active la levadura pones esa agua en la levadura y revuelves ok esperas un momento algunas personas le ponen un poquito de harina le puedes poner unas dos tres cucharadas de harina y lo revuelves ok revuelves esa mezcla y esperas la tapas la tapas con algo con un pedazo de tela por ejemplo la tapas y esperas un momento eso es lo que va a hacer que se active este nuestro ingrediente que es la levadura y que es la levadura maestro bueno la levadura es lo que va a permitir que la masa de la pizza se esponge que fermente la masa la masa al tener contacto con la levadura hace gases y eso hace que se exponga ok ya que tienes todo eso listo agarras tu medio kilo de harina lo pones en un bol que sería esto de por acá lo de arriba que vemos por aquí lo vas a poner en un bol y este en el lo que puedes hacer es poner alrededor tus dos este cucharas tu cucharas puedes poner alrededor tu sal ok pones alrededor la sal no debe de tocar a lo que es nuestra este nuestra levadura que ya trabajamos cuando la levadura ya esté lista van a ver que se va a inflar un poquito ok entonces que es lo que tenemos que hacer podemos vertirle este agua o en su defecto puedes vertirle un poquito de leche y empiezas a mezclar a eso que le empiezas a mezclar le echas tu levadura y comienzas a mezclar en la parte del centro tratando que la harina se mezcle lo más posible con la levadura una vez que se haya mezclado vas a comenzar a echarle agua y empiezas a mezclar a mezclar a mezclar a mezclar hasta que la masa quede perdón quede como está la imagen de aquí abajo ok así como esa imagen la de aquí abajo ok ya que están mezclados los elementos hay que amasarla sacarla del bol y comenzar el amasado el amasado amasar significa aplastar ligeramente la masa sin quitarle el aire que ya tiene ok ya que quede la masa bien que se vea bonita y no se pegue en tus manos esa masa se reserva y se tapa y vas a tener que esperar más o menos puede ser una hora media hora vas a ver que esponje tienes que dejarla que esponje la masa bueno para la masa necesitamos dos tazas si de harina de trigo una cucharadita de azúcar la azúcar se puede poner o no poner ok la azúcar se utiliza para este la levadura fresca que es la que tengo dentro del círculo ok se le puede poner una cucharada de azúcar podemos ponerle mantequilla como grasa y leche fría o en ambiente ok para la salsa para la cubierta para lo que le vamos a poner vamos a necesitar salsa de tomate queso puedes ponerle el queso que tú quieras puede ser un queso oaxaca o de hebra puede ser un queso manchego o un clásico mozzarella puedes agregarle más cosas pero en la receta que estuvimos viendo italiana es hasta aquí no necesitas más solamente salsa de tomate queso y ya está tu pizza pero tú le puedes agregar más cosas ideas de qué cosas le podrías agregar jamón le puedes comprar puedes comprarte pepperoni puedes ponerle a lo mejor entonces solamente aceitunas o puedes comprar aceitunas con jamón o puedes mezclar champiñones que puede ser otra cosa que le puedes poner lo puedes mezclar con los pepperonis tú puedes hacer la mezcla que tú quieras y ponerle casi lo que quieras esto que te estoy mostrando aquí es la salsa prego ok es una salsa que ya está lista para pizza la venden en walmart o la venden en chedrawe y no me están pagando por mostrárselas por cierto ok este es una idea vale como 32 pesos más o menos y con esa ya tienes hecha la salsa ya nada más tienes que hacer la masa poner tu masa vamos a regresar algunos pasos agarras pones tu masa ya lista la pones en el sartén le echas la salsa prego encima le ponen los ingredientes que le quieras echar por lo menos solamente le tienes que poner queso y ya tendrías una pizza pero si le quieres poner más ingredientes como los que estoy mostrando se los pones y tienes después de un ratito ya la pizza algo que si tienes que hacer es tapar porque si no tapas los ingredientes que tienes arriba no se van a cocinar tienen que estar tapados dos tienes que poner a fuego lento a fuego bajo la pizza porque si no se te va a quemar abajo y arriba no se va a terminar de hacer entonces tiene que estar a fuego lento para que no se queme cuando la masa ya esté bien ya esté lista esté cocidita de abajo se empiece a ver cocidita de los lados no esté cruda entonces es el momento de retirar la pizza ok más o menos como esto pero aquí bueno aquí ya hay más ingredientes pero aquí ya está tapada tengo la masa le ponemos la salsa los ingredientes que tú quieras se tapa y listo bueno veamos entonces cuáles eran los ingredientes más básicos para hacer mi pizza son muy poquitos número uno la masa que puedes hacer bien fácil en tu casa tú puedes ayudar a prepararla y todo y te va a quedar súper genial dos queso que como te dije puede ser el queso que tú quieras si incluso un queso oaxaca que gratina se deshace etc si no necesitas tener un queso súper caro increíble y súper especial que solamente salga con ese no puedes usar casi el queso que quieras es más si le quieres poner hasta queso fresco le puedes poner pero el queso clásico es el queso mozzarella ok ese es el queso clásico que se pone siguiente cosa la salsa ok para la salsa puedes utilizar como la que te estoy diciendo una salsa prego ya está lista ya nada más le pones encima si te das cuenta no se le pone realmente tanta salsa se le unta bien la salsa pero no necesitas ponerle kilos de salsa solo lo necesario ahora si si no venden este el tomate cortado en cubos digo si no habría que cortar el tomate prepararlo como salsa si aunque los italianos originales la salsa de tomate que le ponen encima no va cocinada y utilizan cierto tipo de tomate un tomate pequeño que le llaman cherry usan un tipo de tomate parecido a ese es un tomate más chiquito pero si no venden este la salsa la el tomate picado en cubos lo venden también y si no pues puedes preparar tu tomate tomate un poco de sal un poco de aceite este y básicamente eso es lo que se necesita se prepara la salsa y la salsa la pones pero esa salsa prego ya viene lista y por último pues necesitamos por fuerza para cocinar nuestro sartén con tapa muy importante bueno vamos a ver vamos a empezar a ver ahora un tema interesante que son las listas ok las listas son como esto que estás mirando aquí me dice uno dos tres mira aquí hay unas cosas importantes de la lista las listas que vamos a ver utilizan una viñeta la viñeta es esto que te estoy mostrando aquí esto es la viñeta ok es un dibujo puede ser un cuadrito un círculo etcétera eso es ok miren vamos a entender un poquito que son las listas que es lo que ves aquí correcto se ven colores estamos de acuerdo que colores son los que ves ok verde cual ok amarillo exacto rojo azul exacto morado estos son varios colores si yo quisiera ponerlos por escrito podría ponerlos en una lista esto que estás mirando ahorita es una lista de los colores que te mostré aquí está el color verde aquí está el color amarillo aquí está el rojo y aquí está el color azul y aquí está el morado esos son esto es una lista pone en orden todas mis palabras y para que yo sepa que es una lista mira aquí está utilizando otro símbolo es este círculo ok ya lo viste en la diapositiva que tengo aquí arriba eran estas flechitas acá usa un círculo esas son las viñetas cuando yo veo esas viñetas me indica que eso es una lista una lista agrupa cosas hace equipos de cosas que tienen algo en común aquí verde amarillo rojo azul y morado que tienen en común en que todos son colores entonces se agrupan ahora pon atención que es lo que ves en esta imagen correcto se ven animales muy bien dicho son diferentes tipos de animales tenemos algunos marinos tenemos unos que vuelan unos que viven en una casa unos que son salvajes y peligrosos y otros que viven en una granja estamos de acuerdo hay todo tipo de animales aquí muy bien pongamos atención tengo una nueva lista ok en esta lista tengo la palabra perro tigre gato y vaca no son todos los animales es cierto solo son algunos de la imagen esto es otra vez una lista está enumerándome me está diciendo nombres de animales ok acá eran nombres de colores acá son nombres de animales siempre que quiero nombrar algo que tiene que ver uso listas por ejemplo en el salón de clases tenemos los maestros una lista en esa lista está por decir algo no Juan Pablito Mario número 2 de lista número 3 Julia número 4 Ana ajá los nombres de cada niño que van al salón se agrupan en algo que se llama la lista de la clase y ahí están cuando nosotros vamos al súper y se nos olvida que vamos a pedir en el súper le podemos decir a mamá mamá hazme una lista de lo que quieres ahí está la agrupación que tiene ese equipo esa agrupación tiene los nombres de todas las cosas que quiere mamá para eso sirven las listas aquí tengo te estoy mostrando una lista especial porque esta lista es la lista de los ingredientes que se necesitan para cocinar una pizza voy a activar mi celular es lo que estoy haciendo para que hagamos esta actividad vamos a hacer juntos esto vamos a usar la palabra masa queso salsa y sartén ok para eso ya tenemos abierta nuestra aplicación ok lo que tenemos que hacer ahora es simplemente escribir nuestras palabras nuestra primer palabra es la palabra masa ok vamos a escribirla masa ahí está ok ahora recuerda que en la parte inferior del celular está este botón azul que tiene una flechita cuando yo presiono ese botón lo voy a hacer en uno dos tres me manda una línea abajo ok y ahora vamos a escribir la palabra nos falta la lista te acuerdas vamos a regresarnos esto es sumamente importante aquí tengo la palabra fíjate fíjate lo que voy a hacer tengo la palabra que acabo de escribir mira voy a moverme un poco más acá ves este símbolo que tengo aquí este es el símbolo de la lista en Word de hecho el símbolo lo puedes ver acá también y aquí está más grande notas como tiene estos tres puntitos y tiene tres líneas ese es el símbolo de las listas ok vamos a ver entonces acá en el celular ese símbolo está justo aquí que es lo que tenemos que hacer solo tenemos que tocarlo lo tocamos ok ahí va y automáticamente se crea la lista como puedes ver le apareció un círculo ok ahora sí nos vamos al final de la palabra y presionamos el botón azul que decía hace un momento este lo presionamos y ¡Voilá! tenemos el segundo elemento de nuestra lista escribamos la palabra queso es que una pizza sin queso es como una pizza sin este sin masa se necesita el queso ya tenemos masa queso el siguiente elemento que nos hace falta es la salsa lo escribimos ok ahí está salsa y ¿qué te parece si escribimos nuestro último elemento? damos otra vez botón azul que es el botón de enter este botón azul se llama enter damos botón azul que es enter y escribimos SAR a ver permítame tantito SAR T ahí está ahora es importante la palabra SAR T lleva ese símbolo que se llama acento ok si la estás escribiendo una manera de poner el acento es muy sencilla pones tu dedo donde está la letra E y dejas tu dedo puesto ahí si yo dedojo ahí mi dedo como puedes ver me salió una lista y ahí donde te estoy mostrando ahora mira aquí está mi dedo no lo he levantado aquí puedes observar aquí tengo mi dedo puesto y se ve en la pantalla lo que estoy haciendo ok y simplemente lo suelto y ya aparece el acento voy a hacerlo una vez más ay perdón ahí está voy a hacer una vez más con mi dedo pongo mi dedo donde está la tecla E creo que aquí se ve pongo mi dedo donde está la tecla E y ahí lo dejo cuando lo hago me aparecen más opciones que son las que estás viendo en este momento deslizo mi dedo sin levantarlo de la pantalla ahí está y suelto y entonces aparece el acento y ya nada más le agrego sartén muy bien chicos excelente ya tenemos pues nuestra lista ahora que te parece si ponemos esta lista en punto ok vamos a hacer lo siguiente a la palabra masa la vamos a tocar dos veces toco dos veces la pantalla uno dos se selecciona en la parte inferior acuérdate que tenemos esta letra B que puede verse como letra N es la negrita la seleccionamos y la palabra masa se ve más gordita ok ahora toquemos dos veces la palabra queso ahora lo que vamos a aplicar aquí va a ser la cursiva que puede tener una letra K o una letra I en este caso yo la estoy viendo en mi pantalla como una letra I te lo voy a mostrar pero puede ser que también la vea como una letra K mira aquí está y presiono la letra I que es cursiva ya se ve de lado notas que nos está quedando interesante ahora vamos con la palabra salsa vamos a seleccionarla y a la salsa le vamos a poner este un subrayado el subrayado puede verse o con una S con una línea abajo como la que te estoy mostrando aquí o con una letra U en mi caso en la aplicación tengo una U selecciono la U ok y suelto y ya la tengo subrayada ahora vamos con el último elemento de nuestra lista que es la palabra sartén ok a sartén le vamos a cambiar el color de la letra ok toca la palabra sartén y otra vez con tu mano tocas dos veces una, dos se hace esa selección y abajo tenemos el botón de negrin de, perdón color de letra que es este es una letra A y tiene ese rectángulo en este caso en mi caso rojo ok lo toco y me van a aparecer los colores que le puedo poner ok vamos a ponerle naranja ok un color cálido y agradable pero no hemos terminado estamos a punto de terminar la actividad ya casi terminamos ok vamos a ver tenemos esta ok y este es el resaltado vamos a agregárselo el resaltado le voy a poner un color alrededor ahora damos aquí clic y vamos a aplicarle el resaltado color amarillo y ahí está hemos terminado nuestra actividad tenemos nuestra lista de ingredientes con diferentes efectos que podemos ponerle en word ya usamos el color y el resaltado ok bueno chicos déjenme mostrar el resaltado perdón en la pantalla aquí está lo voy a volver a hacer ok ok fíjense voy a seleccionar aquí aquí lo vemos de un color lo vuelvo a seleccionar y aquí lo vemos de color amarillo como quería que es este ok de hecho si escogieras otro color no hay problema pero bueno para estar un poco más unificados vamos a seleccionar el color amarillo ok hasta aquí llega nuestra clase por el día de hoy espero te haya gustado esta la idea de la pizza recuerda que debes de desarrollar la actividad que ahorita vimos en clase guarda debes de guardar tu archivo para mandarlo para hacerlo vamos a mandarlo en la parte inferior del celular está este control lo voy a presionar para que me regrese a esta ventana lo que estamos buscando ahora son estos tres puntos que están aquí esos son los que tengo que buscar presiono los tres puntos y le vamos a decir guardar como presionamos guardar como y le vamos a decir en este dispositivo ok le decimos en este dispositivo y le podemos decir que se guarde en alguna carpeta en este caso le voy a decir descargas y presiono guardar lo que va a suceder es que en mi dispositivo se va a guardar la este el archivo de la actividad y ya con ese archivo guardado en el celular se puede enviar otra opción es presiono los tres puntos le digo compartir ok compartir como datos como documento ok y me va a mostrar opciones donde lo puedo compartir en este caso por ejemplo aquí yo tengo la aplicación de gmail presiono la aplicación de gmail si tuviera otra aplicación de correo la pueden usar presionamos la aplicación de gmail esperamos un momento y aquí vamos a poner el correo de la clase que sería el siguiente aquí pondríamos este correo joseantonio ibero arroba gmail punto com entonces escribimos jose antonio ok y una vez que hacemos eso escribimos en el cuerpo nombre grado del alumno y grupo todos estos datos y presionamos voy para acá aquí está aquí hemos escrito el nombre del correo ok escribimos el nombre grado y el grupo y presionamos esta flecha que es la de enviar presionamos enviar ya me habrán enviado su actividad bueno pues muchas gracias chicos nos vemos la próxima semana